Encuentros cercanos con ovnis y sus ocupantes. Trataremos de analizar ordenadamente este tema, partiendo de algunos de los casos más sensacionales. Ya no me río de la gente que dice haber visto un ovni porque yo mismo he visto uno, Jimmy Carter. Hace unos cuatro años iba de camino a casa de mi abuela. Cuando apareció en el cielo una gran fuente luminosa de la que surgían muchísimos colores. Parecía a punto de aterrizar justo delante de nosotros, pero no lo hizo. Surcó rápidamente el cielo. Recuerdo que fue justo antes de Navidad. Mi madre y todos los demás pensamos que era algo increíble. Vimos un objeto muy luminoso, semejante a una estrella, que se había levantado del otro lado del bosque. Se estaba elevando lentamente y venía en nuestra dirección. Después, cuando alcanzó una altura considerable y estaba justo encima de nosotros, vimos un destello de luz como una explosión. Finalmente, el objeto dio la vuelta y desapareció a una velocidad increíble. Soy William Coleman. Cuando estaba en el Pentágono, participé en el proyecto Blue Book. Anteriormente, siendo piloto de bombarderos, vi un ovni. Era una nave en forma de U. No sé qué tamaño tendría porque es difícil establecer las dimensiones cuando no hay puntos de referencia. Mi hermana y yo estábamos paseando por un sitio apartado. Levantamos la vista y lo vimos. Tenía unas luces en la parte inferior. He estudiado más de 3.000 casos de pilotos de todo el mundo, incluidos algunos pilotos escépticos que, después de ver un ovni, han cambiado completamente de idea arriesgando su reputación. ¿Por qué han invitado sus investigaciones a los pilotos? Son testigos muy creíbles y fidedignos. La vida de los pasajeros depende de ellos y tienen que estar siempre al tanto de lo que sucede en el cielo. Por desgracia, muchos prefieren permanecer en el anonimato. ¿Sí? ¿Y por qué? Por un lado, tienen miedo al ridículo y por otro, no quieren perder su trabajo. A ninguna línea aérea le gusta el eslogan «Vuele con nosotros y verá un ovni», aunque no estaría nada mal. Afortunadamente, un piloto ha dado la cara y ha tenido la valentía de contar su experiencia. El capitán Daniels lleva 35 años volando con la United Airlines. Es un placer tenerlo con nosotros. ¿Querría contarnos su experiencia con los ovnis? Estaba pilotando un vuelo de San Francisco a Boston. Era el 12 de marzo de 1977. A una altitud de 11.000 metros, aproximadamente, vi una luz blanca de una luminosidad cegadora a unos 900 metros a la izquierda de nuestro DC-10. El objeto debía ser muy grande, de unos cientos de metros de diámetro, pero no fue detectado por el radar de la torre de control. ¿Tiene idea de qué pudo haber sido? No. ¿Pudo ser, tal vez, un avión de línea o militar? No, en absoluto. Se movía a una velocidad increíble. ¿Estuvo su avión en peligro a causa del objeto? Las tres agujas de la brújula indicaban tres direcciones diferentes. El avión estaba siendo atraído por una fuerza magnética muy intensa. ¿Cómo reaccionó la tripulación? El ingeniero de vuelo repetía una y otra vez, no me digas nada, no lo quiero ver. ¿Un hombre valiente presentó usted un informe? No, porque habría habido una investigación interminable e inútil. Lo dejé estar. Entonces, ¿eso fue todo? Sí. Le conté la historia a mi jefe y él me dijo, es una pena que me lo hayas contado. A los testigos de ciertos avistamientos acaban pasándoles cosas raras. ¿Raras? ¿En qué sentido? Se arriesgan a perder el trabajo o a ser trasladados. El 18 de septiembre de 1976, la aviación iraní avistó e intentó interceptar dos ovnis que habían aparecido en el cielo de Teherán. Ante los ojos de cientos de personas y seguidos desde la torre de control del aeropuerto, los objetos consiguieron eludir la persecución de los cazas. Pero en el informe sobre este incidente remitido por los servicios secretos de Estados Unidos al Departamento de Defensa, puede leerse que uno de los ovnis se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia. Un objeto de comportamiento análogo fue filmado en Guatemala en 1978 durante el rodaje de un spot publicitario. Y ahora desde Manitoba, Canadá, un testigo ocular, el señor Robert Petrie, investigador independiente de York, Pensilvania. Bob, háblenos del avistamiento en los alrededores de Manitoba. El objeto se movía a una velocidad tres veces superior a lo normal. Ahora vemos el mismo movimiento a cámara lenta a una velocidad cuarenta veces inferior. Aquí tenemos otro avistamiento del mismo objeto, presenciado por toda la población de Manitoba, que había salido a la calle para ver el espectáculo de luz. Ahora, pasando la película en cámara lenta, vemos como el objeto salta hacia arriba, en la parte derecha de la pantalla, iluminando todo el cielo. Se ha calculado que el OVNI se desplaza a más de 5.000 kilómetros por hora. En los años 50, había en Estados Unidos una especie de fiebre por los OVNIs. Las oleadas de avistamiento se alternaron a menudo con oleadas de fraudes. Han sido innumerables los intentos más o menos logrados de falsificar imágenes de OVNIs. A través de los años, se han utilizado los trucos más ingenuos y los más sofisticados. Entre las presuntas falsificaciones, figuran algunas fotografías del contactista George Adamski, tomadas en los años 50, sobre las cuales todavía no ha sido posible formular un juicio definitivo. Después, se produjo el caso de Parker, un pequeño aeropuerto en Virginia Occidental donde se rodó esta película. Su autenticidad es más que dudosa, dada la tropeza de movimientos del platillo volante, probablemente una miniatura teledirigida. Tampoco han faltado los platillos volantes caseros o construidos por empresas aeronáuticas norteamericanas, con resultados que, a decir verdad, dejan mucho que desear. Pero cuando se habla de ovnis perfectos, es imposible no recordar las fotografías de Edward Billy Mayer, cuyo caso de contactismo, iniciado en 1975, es indudablemente el más controvertido. En cuanto al caso de Gulf Breeze, en Florida, también se trata de una serie de sucesos bastante extraña. Gulf Breeze es una pequeña ciudad de Florida cerca de Pensacola, una tranquila localidad donde muchos van a pasar las vacaciones. Sobre esta calle, la noche del 11 de noviembre de 1987, el señor Ed Walters vio de pronto un objeto que volaba a escasa distancia de su casa. El señor Walters fue a buscar la cámara y tomó cinco fotografías que lo han hecho famoso y objeto de algunas polémicas. Porque según algunos investigadores, sus imágenes son falsas, aunque de excelente calidad técnica. En un periodo de siete meses, Walters habría visto el objeto nada menos que en siete ocasiones, durante las cuales tomó 36 instantáneas. ¿Era un aparato militar secreto? Gulf Breeze está literalmente rodeada de bases militares, pero los servicios de información de las bases desmintieron la presencia de ovnis. Estas son las fotografías de Ed Walters. El objeto, en forma de campana invertida, emite una débil luminiscencia desde el interior y proyecta sobre el terreno un haz de luz muy intensa. Teóricamente, el objeto se encuentra a escasa distancia del suelo, a unos dos o tres metros. El encuentro cercano también ha sido documentado mediante un vídeo del que vemos un fragmento. El ovni parece moverse erráticamente, como protegido por las hojas de los árboles, y la videocámara sólo consigue captar detalles poco definidos. Oigamos la opinión de un experto. El doctor Robert Nathan trabaja desde hace 16 años en el sector aeronáutico. Durante este periodo ha denunciado como falsas numerosas fotografías de ovnis. Nuestro equipo ha entregado a Nathan varios negativos, con la esperanza de que las técnicas avanzadas de que dispone puedan arrojar alguna luz sobre la polémica. En lo referente a las fotos de Gulf Breeze, debo decir que no me convencen. Creo que muchas de estas imágenes son fotografías de doble exposición. En muchas de estas fotos la nave está mejor enfocada que los objetos que están a su alrededor, o al contrario, aparece más desenfocada. La nave espacial parece bastante luminosa. Es como si hubiera una luz exterior que la iluminara. La situación podría haberse verificado si la nave se hubiese encontrado en este espacio en un momento anterior con la luz de la Luna procedente de todas las direcciones. Por otro lado, creo que en algunas de estas fotografías las partes superior e inferior de la nave han sido cortadas, mientras que el resto de la imagen resulta bastante confusa. Esto me hace pensar en cortes y añadidos sobre algunas superficies. Este efecto se observa en todas las fotos en que se ve el objeto que por otro lado aparece sobre un fondo negro relativamente uniforme, precisamente el color que hace falta para una doble exposición. Cuando se superponen dos imágenes se obtiene mayor intensidad y aun cuando las ventanillas si es que son ventanillas parecen más bien oscuras nunca son más oscuras que el fondo del cielo. Hace 30 años que investigo este tipo de avistamientos. Me gustaría poder decir lo contrario pero las fotografías de Ralph Brees no me convencen en absoluto. Gracias doctor Nathan. Tenemos con nosotros a un científico que tiene una opinión completamente diferente, un físico óptico que trabaja para la Armada de Estados Unidos y que se ocupa de fotografías de ovnis. Doctor Maccabi, usted ha dedicado cientos de horas a estudiar estas imágenes y ha llegado a la conclusión de que no ha habido falsificación, ¿es cierto? Sí, así es. El doctor Nathan ha estudiado solamente algunas de estas fotos pero yo he analizado todas las fotografías lo cual me ha permitido calcular la distancia y las dimensiones del ovni. También he analizado el vídeo y me he preguntado si las fotos y la película son falsos ¿cómo han sido realizados? He considerado diferentes métodos para realizar fotografías trucadas. Cada método se distingue por un defecto típico y he tratado de encontrar esos defectos. Por ejemplo, he mirado encima del ovni para ver si encontraba un hilo muy fino que indicara que estaba suspendido. He mirado debajo para ver si descubría algo que me indicara que estaba apoyado sobre una mesa. He buscado reflejos sobre el cristal, exposiciones dobles, montajes fotográficos y he llegado a la conclusión de que no se ha utilizado ninguno de estos métodos. Después de muchas horas de análisis no he encontrado nada que pueda desmentir estos avistamientos. En mi opinión estas fotografías son auténticas y esas naves no pertenecen a nuestro mundo. En 1983 y 1984 las regiones orientales de Estados Unidos fueron sobrevoladas por objetos multiformes, en particular en el condado de Westchester al norte de Nueva York. Los señalamientos saltaron a las portadas de los periódicos más importantes como el New York Times. Entre los documentos figura esta película de un presunto ovni que habría sido identificado como un avión rodeado de luces y unido por un cable a otro avión también luminoso. Muy diferente fue el incidente Cash-Landrum. Oigamos a la principal testigo, Betty Cash. Hacía mucho frío y Vicky, su nieto y yo estábamos regresando a casa cuando de pronto el pequeño Cole vivió una luz muy intensa en el cielo sobre el pinar. Aquella cosa en forma de diamante desprendía mucho calor. Por la parte inferior salía fuego y cuando se movía emitía un silbido y también un ruido intermitente, un ruido ensorrecedor que todavía oigo dentro de la cabeza por la noche. Salimos todos del coche pero mi nieto y yo volvimos a entrar enseguida. Yo me quedé afuera durante unos 10 minutos. El objeto iluminaba el pinar como si fuese de día y yo sentía que me estaba quemando. Me ardía la piel. ¿Durante cuánto tiempo estuvo el objeto estacionado sobre ustedes? Unos 20 minutos. Despedí unas llamas parecidas a las de un soldador. Después lentamente desapareció entre los armas. Entonces llegaron los helicópteros. ¿Helicópteros? Mi nieto contó 23. Posteriormente usted los identificó como helicópteros militares Chinook CH-46. Sí, parecía como si hubiesen llegado de alguna parte para escoltar la nave pero estaban tan cerca unos de otros que parecían a punto de chocar entre sí y contra el objeto. Por la noche me dispuse a bañar a mi nieto antes de acostarlo. Cuando el agua le tocó la piel el pobre se quejó diciendo que tenía la piel quemada como si hubiese estado demasiado tiempo al sol. Al día siguiente no pude ir a trabajar. Tenía los ojos cerrados de tan hinchados y unas manchas rojas que se convirtieron en ampollas. Me sentía tan mal que creía que me estaba muriendo. Vicky me llevó a urgencias y me ingresaron en el departamento de quemados. En los días siguientes se me peló toda la cara y se me cayó la mitad del pelo. Estuve en el hospital durante más de un mes sin experimentar ninguna mejora. Se necesita una gran fuerza interior para sobrevivir a semejante experiencia ¿cómo está ahora? Tengo cáncer. Me operaron en marzo del 83 y el médico no estaba seguro de que pudiera resistir la operación. Ahora estoy bien algunos días y otros muy mal. ¿El gobierno no ha reconocido ninguna responsabilidad en lo sucedido? No. Estoy muy indignada y desilusionada con el gobierno de Estados Unidos. Estoy de acuerdo con usted señora Cash. Gracias por su participación. Son ustedes unas mujeres muy valientes. Gracias una vez más. Ahora me gustaría que viera la siguiente grabación realizada por un hombre conocido con el nombre de Falcon. Le hemos preguntado si conoce la verdad sobre su caso. En el caso Cash Landrum la nave espacial observada estaba pilotada por nuestros pilotos militares que habían recibido entrenamiento para el vuelo y tenían cierta familiaridad con el aparato. cuando se dieron cuenta de que la nave no respondía a algunos mandos informaron por radio que temían que se estrellara. Los procedimientos estándar de seguridad en una situación de este tipo consisten en enviar helicópteros de reconocimiento y salvamento. Los helicópteros siguieron a la nave que había tenido problemas. Todos creían que iba a estrellarse pero no fue así. Hay dos hipótesis. La primera que la nave vista por Betty y Vicky fue construida por el gobierno de Estados Unidos. La segunda sugerida por Falcon es que se trataba en cambio de una nave proporcionada a nuestro gobierno y no por los extraterrestres. Para adentrarnos en el inquietante tema de las llamadas abducciones es necesario hacer referencia a un método de investigación que saca a la luz los recuerdos traumáticos aparentemente eliminados o sepultados en el inconsciente y trata de reconstruir una experiencia que en opinión de muchos se produjo realmente. los sujetos son sometidos a sesiones de regresión hipnótica. Rosmería de Nato es ilustradora y vive en el barrio bohemio el East Village de Manhattan. Alan Dean vive en el Bronx con su hija de 11 años y trabaja en la compañía telefónica de Manhattan. En su tiempo libre escribe canciones. Lisa Salviano de Lake Tawa Nueva Jersey tiene 24 años. Está casada y está esperando su primera hija. Trabaja de secretaria en Morrison Town Nueva Jersey. Estas tres personas que no se conocen entre sí comparten una experiencia extraordinaria. Con la ayuda de una psiquiatra la doctora Leibau ha revivido recuerdos terribles profundamente sepultados en el subconsciente. En estado de hipnosis los sujetos consiguen recordar las experiencias olvidadas. Una vez en este estado vuelven a ver los hechos en tiempo real a menudo con una fuerte participación emotiva en cada momento. Reviven exactamente lo que experimentaron la primera vez aun cuando el episodio se haya producido meses o años atrás. Ahora veremos documentos filmados de algunos momentos de sus sesiones. Estaba mirando las luces de la ciudad. Después sentí que había una luz sobre mi cabeza muy intensa muy fuerte muy nítida muy pesada. He ido a ver lo que había sobre el tejado. Trato de ver lo que hay pero no lo consigo. Hay algo que te lo impide. Es tan luminoso no puedo mirar la luz. Yo estaba durmiendo y de pronto me desperté. Había algo fuera del otro lado de la ventana. Querían que saliera pero yo no sabía cómo hacerlo porque estaba a la ventana. De pronto empecé a moverme y atravesé la ventana. Me pareció muy raro. ¿Sientes los pies en el suelo? ¿Estás caminando? No estoy seguro pero no creo estar caminando. Creo no puedo ver nada y cuando caminas ves las cosas que pasan a los lados. Todo es tan raro. ¿Dónde estás al final de este paseo? En una especie de cabina de control. Ajá. ¿Cómo sabes que es una cabina de control? Porque hay un gran panel de mandos. Hay una especie de mesa. ¿Qué tipo de mesa? ¿Una mesa de comedor? No. ¿Qué tipo de mesa? Como la de un quirófano. Hacen que me acueste encima. ¿Encima? ¿Boca abajo? No. Boca arriba. ¿Y mientras estás allí acostada hay alguien o estás sola? Hay muchos. ¿Alguno te toca? Sí. ¿Dónde te tocan? Los brazos, las piernas. Y dime, ¿estás sola? No, están ellos. ¿Cuántos son? Cuatro. Cinco. ¿Y te están haciendo algo o solamente te observan? Me tocan. ¿Cuántos son los que te están haciendo algo? Uno. Son tan feos. ¿Por qué te parecen tan feos? Son malos. ¿Por qué piensas que son malos? No sonríen. No sonríen. Qué feo es. Es una cosa feísima. Horrible. La cabeza es espantosa. Esas cabezas tienen algo extraño. Algo que no encaja. parecen deformes y muy enfermos. Los cráneos son puntiagudos en la parte frontal y anchos por detrás. Parecen insectos. ¿Por qué parecen insectos? Por la forma de la cabeza. ¿Qué forma tiene la cabeza? De pelota de rugby. Los ojos son negros. Muy inclinados. Y tienen un montón de arrugas alrededor. Como los ojos de los lagartos. Grandes ojos negros. ¿Puedes ver las pupilas? Todo el ojo es negro. ¿De qué color tienen los ojos? Negros. Quiero aclararle que nosotros estamos en condiciones de reconocer los traumas emotivos y de curarlos, pero no de determinar si los extraterrestres existen o no. Muchos de mis pacientes son personas sanas y sensatas que solo tienen en común el hecho de creer que han sido objeto de una abducción y el temor que esa idea les produce. No buscan fama, dinero, ni publicidad. Solamente quieren librarse de esos recuerdos dolorosos. Los escépticos afirman que a poco que se profundice en el análisis aparecen lagunas en el estudio de estas situaciones traumáticas. Los escépticos dicen que las denuncias de abducciones son el producto de una fantasía excesivamente exuberante. Si así fuera, los relatos deberían ser diferentes entre sí, como diferentes son los sueños que cada uno tenemos. Pero en cambio, hay similitudes notables en las narraciones de todos los sujetos. Sabemos además que el estrés postraumático se verifica solamente cuando ha habido agresiones externas como las sufridas por los veteranos de Vietnam o por las víctimas de violaciones o abusos sexuales. Muchos de los abducidos sufren sobre todo por la impotencia ante la violencia experimentada. Con el tratamiento adecuado pueden ser curados. Lo más relevante del caso Walton es el carácter concreto de los testimonios que han sido atentamente analizados. Esto coloca al caso Walton en un lugar privilegiado dentro de la tipología de las abducciones. Se trata del caso más importante y más convincente. Fue el 5 de noviembre de 1975. Estaba trabajando con un grupo de compañeros en el bosque. Aquel día trabajamos hasta tarde. Se estaba haciendo de noche y mientras avanzábamos por un sendero de tierra que atraviesa el bosque vimos un gran objeto brillante cerca del sendero. Detuvimos el camión. Yo me bajé y me acerqué para echar un vistazo. Como pensaba que el objeto iba a desaparecer de un momento a otro me acerqué corriendo para verlo bien. Pero no se fue. Empezó a moverse y a emitir un fuerte ruido. Entonces me escondí detrás de un tronco y al poco tiempo decidí volver al camión. Pero en ese instante sentí una especie de torpor en todo el cuerpo y me desmayé. Mis compañeros en el camión vieron salir de la nave un rayo luminoso que me tocó la parte superior del cuerpo y me levantó por el aire. Cuando recuperé el sentido estaba dentro de la nave o al menos así me pareció. Estaba un poco atontado y tardé un momento en recuperarme del todo pero cuando por fin volví en mí vi vi unas criaturas ante mí e inmediatamente tuve una reacción muy violenta los empujé e intenté huir pero se me venían encima. yo empecé a gritar y amenazarlos con los puños ellos se detuvieron y se fueron de la sala donde yo estaba como se habían ido por la derecha yo me fui por la izquierda y empecé a recorrer un pasillo que se curvaba pasé al lado de varias puertas y finalmente llegué a otra puerta traté de recuperar el control y estuve allí durante al menos un minuto casi sin aliento después entré en aquella otra sala era una sala realmente extraña se veían las estrellas proyectadas sobre una pared no sé con qué sistema y había una silla en medio de la sala que tenía una serie de teclas y botones fui directamente hacia la silla para ver si encontraba la forma de abrir una puerta y huir en ese momento entró otro ser un hombre las criaturas que había visto antes eran muy diferentes de nosotros eran bajas medían menos de un metro y medio tenían la cabeza muy grande y puntiaguda y un aspecto como decirlo espantoso con ojos muy grandes el hombre me condujo por otro pasillo hasta otra sala más pequeña donde había otros humanos como él me pusieron me pusieron sobre una mesa yo intenté escapar pero me golpearon y después me durmieron con una especie de mascarilla de oxígeno cuando recobré el sentido estaba otra vez en el sendero el caso de abducción de Betty y Barney Hill de septiembre de 1961 figura entre los más detallados y documentados científicamente sus regresiones hipnóticas revelaron que unos humanoides los secuestraron y los sometieron a una serie de estudios médicos Pat Marcatilio se ha ocupado en particular de este aspecto de las abducciones hemos perfeccionado la técnica de la regresión hipnótica el psiquiatra consigue sumir al sujeto en un estado de completa relajación en este estado el individuo es capaz de reconstruir la experiencia y de recordar detalles que de otro modo quedarían sepultados en su inconsciente puede recordarlos de manera mucho más clara de lo normal hasta aquí hemos visto solamente una introducción del tema de las abducciones que analizaremos en todos sus complejos aspectos en los próximos documentos en nuestra próxima cita titulada los secretos de la NASA descubriremos las verdades sobre los ovnis que el ente espacial de Estados Unidos ha ocultado a la opinión pública de la NASA Gracias por ver el video.